El Espacio Cultural Sanatilano acoge una nueva exposición de pintura. Se trata de la obra del pintor Carlos Gorrindo, que retrata a su Novayas natal e incluye varias obras sobre Tarazona. La muestra se titula Novayas versus Tarazona, pero utilizando el significado positivo del término. No, vamos a ver, es que versus, normalmente los medios de comunicación lo utilizan como contrincante, como adversario, pero aquí está el significado de la etimología latino, que versus significa hacia, quiere decir que Novayas viene hacia Tarazona. Tarazona será el modelo y nosotros queremos llegar a eso, aunque tenemos agallas para soportar eso y más. El lugar de la muestra es un espacio amplio en el que se exponen más de 50 cuadros. Claro, como ya conocía la sala, pues lo que he hecho es traer bastantes cuadros para que no quedara un poco desangelada. En total son 54 cuadros, 53 y el autorretrato que está a la puerta. Son todos cuadros sobre Novayas, que los tenía hechos ya de hace tiempo, otros los he hecho en estos dos o tres últimos años, y son paisajes, costumbres y tradiciones de Novayas. Entonces, ese es el tema fundamental. Hay también cuatro de Tarazona, que son estos de aquí a la derecha, que los hice ya hace 40 años, porque yo hice aquí una primera exposición hace 40 años, en la Sala Cardenal Gomá, que es donde está ahora la oficina de turismo, ahí en la plaza. Es una selección de su obra en la que se mezclan pinturas nuevas y antiguas con diferentes técnicas. He hecho bastantes más cuadros, pero aquí están un poco una selección de cuadros sobre Novayas, que ya te digo, hay algunos de hace muchos años, pero la mayoría he querido que fueran nuevos, todavía no se han expuesto nunca, y son como de los últimos 10 años. Más o menos hay el 50% de lienzos y óleos, y el otro 50% son acrílicos, que están sobre una cartulina canson, que es una cartulina especial para pintar acrílico. Actualmente reside en otra comunidad autónoma y la añoranza le inspira. Claro, claro, el recuerdo de mi época de infantil, cuando yo vivía aquí, yo nací en Novayas, estuve 10 años, después ya me fui a distintas ciudades a estudiar y tal, y el recuerdo de esos 10 primeros años de la infancia es lo que me motiva para pintar estos cuadros. Luego trato de actualizarme, porque vengo mucho por Novayas, intento ver las tradiciones, cómo se van mejorando, cambiando, se van añadiendo otras tradiciones, entonces una mezcla de todo eso con el referente de Novayas, pues como el modelo mío desde que nací. Carlos Gorrindo ha trabajado toda su vida como diseñador gráfico, y en su pasión por la pintura ha sido prácticamente un autodidacta. Entonces he hecho cursos como todo el mundo, y he utilizado mucho la ilustración, trabajos de dibujo y de diseño, pero el tema de óleo, hice unos cursos de muy jovencillo, como con 15 años o así, hice unos cursos de óleo, y ya con eso me sirvió, ya no he hecho más. La pintura es su gran afición, que le sirve también como una vía de escape. La pintura me aporta satisfacción, me encuentro muy a gusto, me libero de pensamientos malos y de cosas relajantes, efectivamente, y recuerdos, o sea, cuando estoy pintando sobre todo los cuadros referentes a Novayas, pues estoy recordando mi vida más feliz, los momentos más felices y más a gusto que he pasado con mi familia en Novayas. Podríamos decir que cualquiera que venga por aquí y se dé un paseo, se puede hacer un poco una idea de cómo es la vida en Novayas, viendo la obra que expones. Desde mi punto de vista, cada novallero es un mundo, como cada persona es un mundo, entonces unos lo ven de una forma y otros de otra, yo lo veo así, o sea, yo trato de coger costumbres, tradiciones, algún paisaje que me llaman la atención, que me atraen, y eso es lo que trato de presentar en los cuadros. La exposición se podrá visitar hasta el próximo 24 de abril, los fines de semana, viernes y sábados de 6 y media a 8 y media de la tarde, y domingos y festivos de 12 del mediodía a 2 de la tarde.